El sentido de esta campaña también es especial por eso, porque es el Día de la Madre, las mamás van a recibir un arreglo espectacular de flores de exportación y eso también es un mensaje como de aliento para todos. Y sabemos que todos estamos unidos y que a pesar de que estamos en cuarentena, nos sentimos orgullosos de nuestros flores, porque ya nos tratan adelante y pues igual nos dan mucha alegría en nuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias!